Bueno, muy buenas tardes para todos los presentes. Quiero saludar a los compañeros que me acompañan en el presidio. Ingeniero José Luis Betancur, presidente de la Corporación Eléctrica Nacional. Su vicepresidente, el abogado Pedro Tineo. El gerente general de gestión humana del Windumon. Y nuestro querido compañero general de brigada, Jonás Paz Cabrera. Director de esta Alma Mater de la Guardia Nacional Bolivariana. Quiero saludar a todos los gerentes generales, directores generales, coordinadores. Y especialmente a la fuerza trabajadora que se encuentra presente en este teatro. Hoy para nosotros es un día muy especial. Hemos querido hacer un alto en la apretada agenda. Y en el trabajo incansable que hace nuestra querida fuerza trabajadora para el día de hoy. Hacerle un reconocimiento público a todos los hombres y mujeres héroes y heroínas del sistema eléctrico nacional. Hoy, a esta misma hora, en los 23 estados del país y aquí en nuestra capital, estamos reconociendo a 3.782 héroes y heroínas de la patria del sistema eléctrico nacional. Que día a día hacen su mayor esfuerzo para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico de nuestro país. Y hoy hemos querido reconocer también a un grupo de hombres y mujeres que durante el 2019, en ese criminal acto terrorista contra nuestro sistema eléctrico nacional, estuvieron incansablemente trabajando para la recuperación del sistema. Hoy hemos reconocido a ese grupo de trabajadores y trabajadoras que representan los más de 30.000 hombres y mujeres del sistema eléctrico nacional. Un justo reconocimiento en nombre del presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Nosotros nos sentimos muy orgullosos del trabajo intenso que realizan nuestros hombres y mujeres día y noche para que la electricidad llegue a cada hogar venezolano. Es muy fácil encender la luz sin saber qué tenemos que hacer para que esa energía llegue de manera distribuida a nuestros hogares. Por eso que los que quisieron sembrar la oscuridad con ese acto terrorista en el 2019, bueno, estos hombres y mujeres lograron la luz. La luz venció a la oscuridad. Y es por eso que hoy le estamos haciendo ese justo reconocimiento. Y también quisimos aprovechar para reconocer a aquellos hombres y mujeres que han dedicado casi toda su vida al sistema eléctrico nacional. Hoy hemos condecorado a trabajadores y trabajadoras con 53 años, 52 años, 50 años, 40 años. Toda una vida dedicada a la construcción, al mantenimiento del sistema eléctrico nacional. Y también hemos otorgado botones de antigüedad de 5, 10, 15, 20, 25 y 30 años a esos hombres y mujeres que calladamente en cada rincón del país hacen el trabajo cotidiano, el trabajo para garantizar la electricidad a los venezolanos y venezolanas. Por eso que hoy es un día muy especial. También aprovechamos de reconocer a dos trabajadores, entre ellos un miembro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y al sargento primero Antony Serapa y al operador Alberti Medina. Esos dos hombres que ven allí gracias a la actuación valerosa de estos dos hombres lograron evitar que la suestación de allá de Tobar que fue tapiada casi un 80%. Gracias a la ventaja de estos hombres lograron que esa suestación no dejara de funcionar. Lograron en medio del diluvio de las piedras del lodo apagar la suestación. Un acto de valentía que garantizó la rápida recuperación de la suestación y hoy podemos decir que todo el municipio tiene electricidad gracias al trabajo incansable de la Fuerza Trabajadora. Por eso para atender un sistema eléctrico nacional en tiempos de adversidades se ha convertido los trabajadores en hombres y mujeres con una gran capacidad de resiliencia de seguir ante las adversidades afrontar las adversidades y vencerlas. Y hemos diseñado un plan estratégico que tiene ocho vértices fundamentales. Un vértice que va dirigido a la protección integral y al bienestar social de nuestro trabajador. La revolución bolivariana se caracteriza por el centro donde gira la revolución bolivariana es el ser humano. Y nuestra fortaleza en el sistema eléctrico nacional son ustedes, hombres y mujeres del sistema eléctrico nacional. Ustedes son nuestra arma secreta porque he visto y he sido testigo de excepción de todas las actividades que se realiza en día y noche para garantizar una energía estable. Y hemos diseñado un conjunto de acciones en el tema de la salud, la creación del Fondo Administrado de Salud, la adecuación de los 66 centros de salud que tenemos en todo el país, la incorporación de las misiones y las grandes misiones sociales para el bienestar integral de nuestros trabajadores debemos devolver el bienestar social a nuestros trabajadores de la industria eléctrica nacional. Y ese es el compromiso que tenemos con ustedes de seguir avanzando al fortalecimiento del bienestar social. Pero también al mantenimiento del sistema eléctrico en el área de generación, transmisión, distribución, en la optimización de la comercialización, en la estabilización de las telecomunicaciones, pero también en la incorporación de las políticas y estrategias de acción para incorporar, para empoderar al poder popular del sistema eléctrico eléctrico nacional en la construcción de más de 8.000 mesas técnicas de energía y que esa excelente y extraordinaria organización territorial que tenemos del poder popular se empodere también del sistema eléctrico nacional. Así como también la seguridad integral de nuestro sistema eléctrico nacional. estamos en medio de una guerra multiforme, en una amenaza permanente, en una guerra eléctrica de sabotaje, de actos terroristas. Por eso es que tenemos que andar siempre atento las 24 horas no podemos bajar la guardia ni un segundo. Compañeros y compañeras, estar alerta ante cualquier circunstancia que traten de cometer actos de sabotaje contra el sistema eléctrico nacional. Así como también avanzar en la construcción de las nueve fuentes de energía alternativa. Por eso que estamos avanzando en las diferentes formas, actividades de fuentes alternativas de energía y es por eso que el presidente Nicolás Maduro ha autorizado la incorporación del Ministerio de Energía Eléctrica de la fábrica de bombillos de Falcón, la fábrica de paneles solares y antes que termine el año vamos a activar esas fábricas para hacer un sistema fotovoltaico para las telecomunicaciones. También es importante destacar que ya estamos en la fase final para la creación de una escuela de una universidad experimental de especialidades eléctricas. para que los trabajadores y trabajadoras de nuestro sistema se sigan especializando. También la incorporación de la misión RIVA, las misiones educativas para que nuestros trabajadores continúen con su formación, con su especialización. En cada estado una escuela de linieros, en cada estado un taller de transformadores, ya hemos recuperado dos plantas importantes para la reconstrucción de transformadores en Carora, aquí en La Mariposa. Hemos recuperado más de mil vehículos para el sistema eléctrico nacional, así como también un plan de iluminación de vías expresas con más de 71 mil luminarias. Estamos, tenemos el plan, tenemos las líneas estratégicas y tenemos las acciones programáticas para seguir enfrentando la guerra eléctrica. Así que hoy para nosotros es un día especial y por eso en nombre del presidente Nicolás Maduro queremos felicitar a todos los hombres y mujeres que en este momento están siendo condecorados en todo el territorio nacional y que representan a los 30 mil hombres y mujeres de la corporación que desde aquí les mandamos nuestro abrazo, nuestro reconocimiento y nuestra felicitación. Muchas gracias. Buenas tardes. Felicidades a todos y a todas. En nombre del gobierno bolivariano el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica y la Corporación Eléctrica Nacional se les anuncia que ha concluido el acto de reconocimiento a la labor heroica de la Fuerza Trabajadora del Sector Eléctrico Nacional. Por su amable atención y asistencia, muchas gracias y muy buenas tardes. Retirada de las autoridades y personalidades. Gracias. Gracias. Gracias.